Hola a todos, aquí estamos otra vez con otra nueva receta. Para los que no me conocéis, soy Rosa de Blog, cocinera y madre. Y hoy vamos a preparar unas galletas básicas, muy muy sencillas. Unas galletas de mantequilla con sabor a vainilla. Como os digo, es una receta muy sencilla. Vamos a prepararlas de tal forma que os queden perfectas y no os cueste nada hacerlas. Como siempre, si queréis ver cómo preparamos estas galletas, tenéis que quedaros y ver el vídeo. Pero primero siempre, los ingredientes. Vamos a necesitar 225 gramos de mantequilla. 250 gramos de harina común. 175 gramos de azúcar normal, azúcar en la alquilla. 85 gramos de azúcar glas o azúcar impalpable. 2 huevos. Una cucharadita de esencia de vainilla. También podéis utilizar vainilla en pasta o vainilla, la vaina y sacar las semillas. 1.5 cucharadita de sal. Y además para decorar, un puñado de azúcar moreno. Lo primero que vamos a hacer es cortar la mantequilla en tacos y la vamos a echar en un bol. Con la ayuda de un cuchillo, como os he dicho, la cortamos en tacos. Tiene que estar fría, ¿vale? Luego la matamos a trabajar. Pues ya tenemos la mantequilla cortada en trozos y la ponemos en un bol. Y vamos a utilizar la amasadora para mezclarlo. Simplemente es mezclar, no amasar. Vamos a dejar que la mantequilla esté blandita. Así que a media potencia, despacito, vamos a amasar un poquito. Así. Hasta que la mantequilla coja textura. Pues mirad, ya tenemos la mantequilla. La hemos trabajado un poco. Y ahora le vamos a añadir el azúcar normal. Así. Y el azúcar glas o azúcar impalpable. Se lo añadimos todo. Y seguimos trabajando un poco la masa. Ya sabéis que a la potencia mínima, ¿vale? Hasta que lo mezclemos. Pues mirad, ya lo tenemos mezclado. Como os digo, es mezclar. Simplemente hay que mezclarlo, no amasarlo. Una vez que esté integrada ya toda el azúcar, le añadimos media cucharadita de sal y una cucharadita de esencia de vainilla. Como os he dicho, podéis echarle, si queréis, las semillas de una vaina. Para que se noten, pues ese, los trocitos de la vainilla. Añadimos la vainilla. Además, vamos a añadirle una yema. Añadimos la yema y mezclamos. La clara la vamos a reservar. Y lo dicho, mezclamos. Ahora le vamos a añadir el huevo entero. En total le hemos echado un huevo entero y una yema. Y la otra clara, como os había dicho, lo vamos a reservar. Y nada, vamos a mezclarlo. Pues ya tenemos todo integrado. Así que ahora es el momento de añadirle la harina. Añadimos la harina y vamos a hacer lo mismo que antes. Solamente mezclar. Una vez que esté todo integrado, ya tendremos la masa lista para enfriar. Así que mezclamos. Pues mirad, ya la tenemos. Como veis, es simplemente mezclar. Cuando veamos que la harina es integrado, es que tenemos la masa. Así que nada, quitamos la máquina y vamos a meter la masa en papel film. Vamos a hacer dos rulos para que se nos enfríen antes. Pues mirad, he colocado en la mesa un cuadradito de papel film. Y vamos a meter la mitad de la masa en el papel. Cogemos, como os he dicho, la mitad de la masa aproximadamente, para que se nos haga antes. Así. No tiene que ser exacto, pero bueno, más o menos la mitad. Eso como veis es una masita blandita. Estiramos un poco, aprovechando. Así. Vale, un poquito más. Así. Y ahora, pues nada, vamos a hacer un rulo. Cogemos el papel. Estiramos un poquito. Y hacemos un rulo. Primero hacemos así. Y hacemos un rulo intentando que no queden burbujitas de aire, ¿vale? Así. Así. Y nada, pues simplemente tenemos que darle una forma redondeada. Así. Apretamos un poquito. Para que nos queden dos cilindros. Pues así. Pues mirad, ya tenemos aquí un cilindro. ¿Qué vamos a hacer con ello? Lo vamos a enfriar. Vamos a dejar que se ponga duro. Aproximadamente dos horas. Si no tenéis prisa, pues podéis dejarlo de un día para otro. ¿Que no queréis hacer toda la masa? También se puede congelar. Es una masa que se puede congelar. Lo sacáis al frigorífico, dejáis que se atempera un poco y lo tendréis listo para cortar. Hacemos lo mismo con otra mitad de la masa. Pues mirad, aquí tenemos la masa ya de galletas bien fría. La hemos tenido de un día para otro. Es lo ideal. Si no, con dos horas. O cuando toquéis y veis que está bien dura, es que la tenemos. A parte, durante este tiempo, pues yo he puesto el horno a calentar a 180 grados con calor arriba y abajo. Además, he preparado unas bandejas de horno con papel. Bueno, como veis también en la mesa tenemos otro papel de horno y aquí tenemos la clara que habíamos reservado. Batimos la clara y la rompemos. Simplemente para romperla. Batir un poco. Una vez que ya tenemos rota, echamos el azúcar moreno en el papel. Pues hemos echado, como os he dicho, el azúcar moreno encima del papel. Aquí tenemos la masa ya bien fría. Le quitamos el papel film. Como veis, os queda un rulo. Y nada, vamos a pintar este rulo con la clara que hemos batido. Así que nada, quitamos el papel. Aquí tenemos la clara y con la ayuda de un pincel pintamos bien. ¿Para qué la clara? Para que el azúcar se pegue, pero no se mezcle con las galletas, sino que se quede por fuera. Si lo hiciéramos con huevo, el azúcar se mezclaría. Y no queremos eso, queremos simplemente que nos quede una costra de azúcar. En vez de utilizar azúcar moreno, también se puede utilizar azúcar de cristal. Un azúcar que se utiliza para decorar. Bueno, bueno. El caso que pintamos bien todo el rulo con la clara, así. Ya lo tenemos. Y ahora ponemos el rulo sobre el azúcar. Echamos un poquito más. Y dejamos que se pegue bien. Así. Moverlo un poquito, que se pegue bien. Pues ya tenemos el rulo con el azúcar. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente cortarlo. Vamos a cortar las galletas. Cortamos más o menos, pues de un centímetro aproximadamente. Cortamos. Y vamos colocando sobre la bandeja que tenemos preparada con el papel. Y nada, con el otro rulo hacemos lo mismo. ¿Que no queremos hacer tanta cantidad? Pues hacemos solamente la mitad. Pues una vez que las tenemos cortadas, las vamos a poner en varias bandejas. Como veis, con mucha separación entre ellas, ya que la mantequilla se va a fundir y se va a extender. Ya tenemos el horno caliente a 180 grados. Y vamos a dejarlos unos 10 o 12 minutos hasta que estén hechas. Pues mirad, ya tenemos aquí una tanda hecha. Las hemos sacado del horno y las hemos dejado enfriar en la misma bandeja. Y nada, como veis, se extienden mucho y se pegan mucho. Por lo que es importante que la masa esté bien fría. Si vais a hacer más cantidad, tenéis que tener la precaución de dejar enfriando la masa en el frigorífico para que no coja temperatura. Y mirad, han quedado perfectas. Como veis, algunas más grandes, unas más pequeñas y mirad que textura. ¿Habéis visto? Buenísimas. Pues como siempre, espero que os haya gustado la receta. Y si es así, os animo a suscribiros a mi canal. Ya sabéis que me podéis encontrar en el resto de redes sociales. Nos vemos en la próxima receta. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!